Y cada vez el personaje se va desarrollando más así, definitivamente, yo todos los días me vengo sorprendiendo porque todos los días llegan los guiones y voy leyendo cosas y de todas maneras se van a venir cosas increíbles y sorpresas también. La verdad sí pensé volver a encarnar a Tito, yo tenía la esperanza, era algo que anhelaba mucho porque yo no me había quedado muy contento con el final de mi personaje y felizmente ahora yo tengo la oportunidad de darle otro final al personaje. ¿Qué? ¿Ya es de día? Yo creo que no hay ninguna diferencia entre el Tito de antes y el Tito de ahora, no ha cambiado un ápice, es más, te diría que se ha vuelto más fresco todavía porque después de haber vivido cinco años como rico en casa de Francesca Maldini se ha vuelto todavía más horondo, sinvergüenza. Sí, claro, pero bien que se olvidó de su palomita cuando se agarraba la Berta, ¿no? Chequeando, un poquito, chequeando. Se la pachamaqueaba bien rico. Yo creo que una de las verdades indiscutibles de la vida es que todo cambia. Y Tito, por más de que se mantenga muy fiel a su forma de vivir, hay algo ahí como que se le está moviendo internamente. Señor, yo sé que me bendeciste con el don de decir cosas geniales en los momentos más inoportunos, pero yo cambiaría todo eso por tener un poco de suerte en el amor. Tengo que reconocer que la escena donde salimos con Zunga en Punta Salmo moviendo el toto. Esa escena, la verdad, no sé cómo acerté a hacerla. Ahora todos, nosotros comentamos y decimos que no la volveríamos a hacer. De ninguna manera, creo que estábamos con muchas ganas, nos cogieron frío, dijimos, bueno, Punta Sal está lindo, ¿qué? Hagámoslo, ¿no? Pero cuando me vi, me muestran la Zunga, yo dije, ¿qué? Pero ya, una vez que lo hicimos y salió, fue como que, ah, qué vergüenza. Pero bueno, creo que salió divertido igual. Fueron muy intensas las escenas entre Tito y Tere. Y yo siempre creo que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? En esa escena del calzoncillo, que yo se la tiro a Tere, efectivamente fue una escena improvisada. Nosotros siempre intentamos de jugar mientras grabamos las escenas. Y eso no estaba marcado para nada. Simplemente fue algo que a mí me provocó hacer por fastidiarla a ella, porque todo el tiempo nos estamos fastidiando. O sea, es un código que tenemos entre nosotros, porque somos muy amigos, nos queremos mucho, pero eso sí, siempre lo hacemos con mucho respeto. Así que le mandé un mensajito al jefe de casting. Me dijo, mira, no vamos a tener por ahora, pero cuando tenga alguno te aviso. Genial. Y de pronto me dio un mensajito de él a decirme, tengo un casting para tal fecha, tal día. Y fui, lo hice, estaba Erika ahí, lo hice con él, y a los diez me avisaron que quedé. Entonces fue como que, increíble. Mi personaje es una chica que le da pésimo en todo lo que hace. Macarena. Es que es la verdad. No sabe las veces que la han agarrado de sonza. Nuria parecía ser una buena persona. Los papeles que me mostró parecían estar en orden. Los compradoras me están pidiendo la plata a mí, pero yo no tengo ni un sol. Toda la plata se transfirió a la cuenta de ella. ¿Cuánto es? Un millón de dólares. A mí ni me mires. Bueno, ahorita Macarena está en un momento en el que Joel está en pánico, casi que la ve, sale corriendo. Yo espero que... Yo hay un momento en el que Joel se da cuenta que estás una chica buena, que solo quiere ser su amiga. Y no sé qué pasará más adelante. Yo estoy segura que ella tiene el corazón abierto y la amistad abierta para poder ser amiga de Joel. Pero el tipo está muy pesado. Se pone muy pesado con ella. He venido acá para agradecerte. Porque me ayudaste en un momento súper difícil. Y te juro que lo valoro muchísimo, Joel. Y de verdad, quiero que seamos amigos. Macarena y Diego son como el agua del aceite. Son dos personas totalmente distintas que buscan en la vida cosas diferentes. Ah, no, no, no. ¿Que meter a Macarena aquí? No, no, de ninguna manera. Ella es sinónimo de mala suerte. Hasta que se recupere, nada más. No, que se vaya a vivir a otro lado. No podemos abandonarla. La familia es la familia. Bueno, entonces préstale uno de tus depas en San Isidro. Ella necesita compañía ahora. Pobrecita. Lo lamento, Francesca. Pero en esto no voy a dar mi brazo a torcer. Macarena es mi hermana, yo la quiero mucho. Pero es totalmente opuesta a mí. Macarena tiene ideas raras. Ella solo nos va a traer problemas. Yo creo que es muy linda la relación entre Macarena y Alesia. Cada vez que habla con Alesia tiene un cariño especial. Si es su sobrinita. Y son como amigas. Y cada vez el personaje se va desarrollando más así. Definitivamente. Yo todos los días me vengo sorprendiendo. Porque todos los días llegan los guiones y voy leyendo cosas. Y de todas maneras se van a venir cosas increíbles. Y sorpresas también. De eso se trata. Nos encontramos el primer día de grabaciones en el set. Y era como la misma energía. Los mismos chistes. La misma buena onda en general. Koki en realidad no es un tipo malo. Yo creo que en el fondo todo lo que hace lo hace para ayudar. Lo hace por amor y por el cariño que le tiene la familia. Y se mete en problemas por debilidad. También le gusta la timba. Le gusta la plata y todo eso. Pero no es un mal tipo. Es probable que Koki tenga algún secreto guardado ahí. En la tierra donde se fue a trabajar. ¿No es cierto? No sé si sea otra mujer necesariamente. Le esté sacando la vuelta a Charito. Pero en todo caso siempre su vida está llena de sorpresas. No siempre aparecen cosas del pasado. Bueno, la relación entre Koki y Diego Montalván es muy divertida. Montalván está tratando de deshacerse de los González. Que se vayan. Entonces está utilizando un poco a Koki como un topo. Hay un agente infiltrado en la familia. Y Koki por la plata se ha dejado convencer. No tan difícilmente. No creo como decía hace un rato que lo esté haciendo de mala onda. Porque quiere hacerle algo a la familia. Creo que está tratando de ayudar, ganar plata. Y por ahí va su rollo. Siempre las escenas que más disfruto grabar aquí son los desayunos con los González. Ya desde los ensayos es muy divertido. Las bromas y la chacota y todo eso. Eso es lo que más extrañaba creo en general de las grabaciones. Lo que más me ha gustado estar acá de al fondo del sitio es estar haciendo escenas. Y además como pueden ver aquí está la casa donde yo vivo y acarto la casa de la noni. Pero ahorita estoy grabando en esta casa. Pero ya terminé las escenas. Y después voy a ir a casa y comeré mis galletitas. Y descansaré. Todavía no he grabado con los Nondini. Pero sí he grabado. Solo una vez. Cuando estuve con el dibujo. Él me entregó a Mr. Penguin y luego fluyó ahí. Pero cuando la noni no vio estaba que diciendo te odio noni. Pero ahí decía te amo noni. Porque el Mr. Penguin hizo unos detallitos. ¿Te cambió? Sí. Y además me puso cachitos. Y a la noni un sombrero de bruja. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como Rodrigo Varda. Y nunca se pierdan al fondo del sitio porque se matarán en el liso. Yo creo que la gente desde hace muchos años quería que volviera al fondo del sitio. Lo expresaban de muchas maneras. Es difícil defenderse de una cosa que te ha acompañado tantos años. O te aburres con ella o la quieres para siempre. Gilberto es un tipo que vive enamorado. Y se ilusiona con el amor de los demás. ¿De qué quieres hablar conmigo, abuelo? De lo que tú quieras contarme, ¿puede? No, yo no quiero hablar de nada. ¿Estás seguro? Hace un rato cuando llegaste y hablaste de tu noviecita... Noté que te pusiste algo, opa. Pasa algo con la Kimberly. Es que ella... Es que ella... Más... Música ¡Gracias!